Dándolo bella del mundo de otro modo Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Así Lucero recordó su reencuentro con su ex Mijares. La ex de Mijares, la cantante y actriz Lucero, en su cuenta de Twitter, el pasado 17 de mayo compartió el siguiente mensaje. Hoy, hace un año que sucedió la magia de siempre amigos con Mijares, ese streaming nos trajo la alegría de Hasta que se nos hizo para compartirla en vivo con ustedes. Nos vemos 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional para cantar sin parar. Lucero y Mijares, se lee en el mensaje que compartió Lucero. Y es que sin duda desde ese concierto los cantantes no han parado, ahora andan con su gira de Hasta que se nos hizo. Y para muestra, una imagen que circula en las redes sociales, se ve la cara de Lucero de felicidad de reencontrarse con su ex Manuel Mijares en el concierto que ofrecieron en Santa Rita. Fue desde un espacio en su casa donde Manuel Mijares recibiría a su ex esposa Lucero para presentarse juntos por primera vez en concierto, en esta ocasión vía streaming. Los intérpretes prepararon una presentación íntima y muy especial para compartir con su público en este contexto tan inusual, pero lleno de oportunidades. Lucero y yo nunca habíamos hecho un concierto juntos en un escenario. De repente llegábamos a grabar un par de canciones a dúo o en algún concierto de alguno de los dos. El otro se subía a cantar una canción, pero hasta ahí, explicó en su momento Manuel Mijares. Para ellos, esta presentación llega en un momento muy especial dentro de sus carreras. Es algo muy especial por el simple hecho de que estuvimos casados y tenemos dos hijos. A cualquier persona nos llama la atención, siempre gustan mucho estas historias, expresó Lucero en su momento. Siempre amigos, este concierto duró alrededor de dos horas en el que Lucero y Mijares, acompañados por sus músicos, compartieron arreglos de los más importantes éxitos de sus carreras. Ambos permanecieron en cámara durante toda la presentación, pues era su intención preparar los temas de forma que pudieran colaborar continuamente. La novia de América resaltó que el formato digital los incentivó a realizar el concierto, ya que, ya que, al existir tanta expectativa desde antes de una posible presentación juntos, su objetivo principal era hacer este concierto algo especial y único, además de demostrar a sus seguidores que mantienen una buena relación a pesar de haberse separado como pareja. Fue bueno juntarnos de esta forma virtual, porque se convierte en algo más casual, más casero, que no se va a repetir. Si algún día decidimos cantar juntos, pues será de otra forma. En estos momentos representan una unión de amistad, de compartir, de convivir, expresó en su momento Lucero, en tanto Mijares comentó, Lucerito es una persona entregada a su trabajo, que lo disfruta, la gente la quiere mucho, es muy perfeccionista, siempre está pensando en su siguiente paso y da siempre lo mejor. Y la gran sorpresa fue en este concierto que su hija Lucerito Mijares cantó con ellos, y su hijo José Manuel los acompañó tocando varios instrumentos en este concierto. ¿Y tú qué opinas de la reacción de Lucero a un año de este concierto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.